El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina llamada Betesda en hebreo con cinco pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina. Agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina después de que el agua se agitaba quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andarlo. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que habían sido curado No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó El que me curó me dijo Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía ¿Por qué Jesús había desaparecido de entre la muchedumbre? Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo Mira, ya quedaste sano No peques más No sea que te vaya a suceder algo peor Aquel hombre fue y les contó a los judíos Que el que lo había curado era Jesús Por eso los judíos perseguían a Jesús Porque hacía estas cosas en sábado Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Queridos hermanos Una de las enfermedades Que empieza a proliferar mucho Después de la pandemia Es la soledad Encerró a muchos Sí, nos encerró a todos casi Y muchos quedaron ahí encerrados 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 no solamente En una casa Sino encerrados en sí mismos Con miedos De establecer Buenas y sanas relaciones Con los demás Y entonces mucha gente Se siente ahora Sola Algunos están solos porque No tienen familia Otros están solos porque Los han abandonado Otros están solos Hasta por su forma de ser Por su carácter Como dicen que nadie Los quiere Entonces nadie se acerca A ellos Están solos ¿Y qué tan importantes Son las buenas Y sanas relaciones Sociales? El evangelio que hemos Escuchado nos habla De un hombre Que llevaba ¿Cuántos años enfermo? Treinta y ocho Que no tenía Algún familiar Para que estuviera Y lo llevara A la piscina Donde se podía curar ¿Por qué solo? ¿Por qué estaba solo Y tanto tiempo? Nadie se preocupó De él Nadie se solidarizaba Con él tampoco Y como vivía Esta soledad Parecía un hombre Ya resignado A vivir así Ya ni siquiera Tenía Ilusiones Tanto que cuando Jesús le dijo ¿Quieres curarte? Lo primero que dice es No tengo a nadie Estoy solo Nadie que me acerque A la piscina Cuando yo logro bajar Y a otro Bajo primero Que yo Sabían que Y pensaban Que solo La piscina Podía curarlos Que solo El que entraba A la piscina Cuando esta Se quitaba Solamente Los que podían Y tenían Quien los llevara Podían curarse Y es que Ellos sabían Que el ángel Del señor Bajaba Dice De vez en cuando O sea No era todos los días De vez en cuando Bajaba Agitaba La piscina Y entonces El primero Que se metía Después de que Se agitaba La piscina Quedaba curado De cualquier Enfermedad Que tuviera Entonces Este enfermo Solo No tenía A nadie Es Jesús Quien Lo conoce Ya sabe Porque A Dios Nada Le es Oculto Dios Conoce Todo Entonces Jesús Le hace Una pregunta ¿Quieres Curarte? Es como Cuando le Preguntamos A un Enfermo ¿Cómo Estás? ¿No? O cuando Hacemos Esa otra Pregunta Que no Tiene Ni Sentido Es que Perdí Mis llaves ¿Dónde Las Perdiste? Pues si Supiera Ya las Había Encontrado Las Perdí No sé ¿Dónde? ¿Quieres Curarte? Ay Señor Pues si Ves Que estoy Enfermo ¿Para Que me Preguntas Si quiero Curarme? ¿Quién Estando Enfermo Y si Le Preguntan Si quiere Curarse ¿Quién No va A querer? ¿Quién Va a Decir No Así Estoy Bien Enfermo ¿Quién? Sin embargo Este Enfermo Dice No Tengo A nadie Que me Acerque A la Piscina Cuando Yo Logro Bajar Ya Otro Ya Entró Y Y Ya Aquí Estoy Ya ¿Qué Le Hago? ¿Cuántos Encontraremos En el Mundo Así? Ya Yo Ya Así Ya Me Quedé Oye Pero Tienes Solución Tu Enfermedad Pues Si Pero Pues Ya Así Me Quedo Ya No Hay Ilusión En Cambio Aquí Jesús Le Dice Levántate Toma Tu Camilla Y Anda Jesús No Lo Acercó A la Piscina Como Era Lo Que Esperaba Ese Hombre Entrar A la Piscina Para Quedar Curado De Todo Jesús Le Dice Levántate Toma Tu Camilla Y Anda Por Lo Menos Este Hombre Le Obedeció Pero Hay Una Cosa Que Dice El Evangelio Al Instante Sintió Que Estaba Curado La Salud Se Siente ¿O No Cuando Uno Está Curado Me Compartía Una De Mis Hermanas Ayer Dice Andaba Muy Mal De Las Rodillas Y Como Algunos Que Luego Les Truena Les Rechina Se Les Inflaman Las Rodillas Y Entonces Ya Habían Andado Así Y Se Había Puesto Unos Días Que Unas Pomadas O Que Un Aceitito De No Se Que Venden Dice ¿Qué Crees? Que De repente Yo estando Sentada Me levanto Y empiezo A sentir Que ya no Me duele Nada Y empiezo A caminar Perfectamente De repente Nada Más De repente Sentí Sentí Aquel Enfermo Sintió Que Estaba Curado Se Puso De Pie ¿Sí? ¿No? Ella Y a mi Hermana Te decía Mira Ahora Puedo Caminar No Me duele Nada No Tengo Hinchada Las Rodillas Y Caminaba Pero Si bien El Enfermo También Se levantó Agarró Su camilla Y se fue Era día Sábado Y entonces Se encuentra A los Fariseos Los judíos Y lo primero Que recibes Un reclamo No te está Permitido Llevar tu camilla En sábado Es sábado Tú no puedes Andar cargando Tu camilla Y él dice Pues a mi El que me curó Me dijo Toma tu camilla Y vete a tu casa ¿Quién te curó? ¿Quién fue? Pero ni siquiera Sabía ¿Sí? ¿Qué le curó? Le pregunté A mi hermana ¿Qué te hizo bien? Pues no sé Me puse Unas pomadas Un aceite No sé ¿Qué me curó? No sé Si la pastilla Que me tomé Para la gripa ¿Qué me curó? O sea Tampoco Supo ¿Qué le curó? ¿Qué le hizo Sentir así? ¿Sí? ¿Y a cuánta gente Le sucede lo mismo? Dice Pues ya me puse Una cosa Ya me curé De otra Con otra Y con otros Remedios No supe En fin ¿Qué me fue Lo que me curó? ¿En realidad ¿Qué fue? Y alguien puede decir Pues ha de haber sido Esta pomada Este aceite Este engüento Esta pastilla Esta inyección Pero no sé ¿Qué? Algo fue Este enfermo No sabía Quién había sido Hasta que después Jesús lo vuelve A encontrar En el templo Y le dice Mira Ya quedaste curado ¿Cómo se le manifiesta Jesús ahí a él? Mira Ya quedaste curado Y aquel no dijo nada ¿Sí? No dijo nada Porque es como Para que hubiera Le hubiera dicho Sí fíjate que Pues me curó uno No sé quién era Pero me curó allá Me dijo Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa No No respondió A Jesús Solo Jesús Es el que le dice No vuelvas a pecar No vuelvas a tu soledad No vuelvas a ti mismo Y entonces Seguramente Que Jesús Le dijo Quién era ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué supo Después el hombre Que era Jesús? El diálogo Aunque no se escribe En el evangelio Pues tiene que suponerse Que el diálogo Fue más amplio Todavía ahí Para que este enfermo Descubriera Quién era Jesús Por eso Cuando los Encontró nuevamente A los judíos Este enfermo Les dijo Que era Jesús El que lo había curado Ahora sí Ya sabe quién Fue Jesús Y Los judíos Por eso Perseguían a Jesús Porque hacía Estas cosas En sábado Como diciendo Este no entiende Sigue haciendo Todas las cosas En sábado Pues lo seguirá haciendo Queridos hermanos Ayer hablábamos De la oración Y Dios nos decía Que insistiéramos Siempre Que la oración Debía ser Insistente Y aunque Dios Pareciera que Ser que no nos Escuchaba Siempre nos escucha Pero Le gusta que Insistamos Que seamos Insistentes En cualquier momento Dios nos dará Lo que nosotros Necesitamos Ya podremos Decir después Que fueron Coincidencias Como la mujer De ayer Que el Perdón El niño De ayer Que se curó En el evangelio También Jesús le dijo Al papá Vete Tu fe Vete Ya tu hijo Está sano Cuando regresó Su hijo Ya estaba sano ¿A qué hora Se empezó? Ayer Como a la una De la tarde Uy se acordó Que Jesús Le había dicho Es ahora Tu hijo Ya está sano Y entonces Creyó Comprobó Que Jesús Le había curado Insistir Insistir No sabemos Cuando Este hombre No supo Quien lo curó Si Ni como lo hizo Solo le dijo Levántate Toma tu camilla Y vete A tu casa Vete Anda Camina Que el Señor Nos conceda Entonces Salir También De nuestra Soledad Tener Alguien Que nos Anime Si Y lo primero Es tener A Jesús Y enseguida Reconocer A Jesús En nuestros Hermanos Compartir Nuestra vida Con los Demás No Vivir Solos Hay quien Vive Solo Se muere Solo Porque No quiere Compartir Ni siquiera Que está Enfermo No quiere Que nadie Se entere Que está Enfermo Comparta Si no hay No va a haber Nadie Que lo ayude Comparte Y cuando vaya A Jesús Pues si Háblele No se vaya A quejar Solo de su Enfermedad O de sus Problemas Háblele A Jesús Solo Háblele Solo Comparta Con Él Que el Señor Pues nos Conceda La gracia De salir De nuestra Soledad No física Solamente Sino Nuestra Soledad Interior Donde no Queremos Nada Ni nadie Y nos Conformemos Seamos Conformistas Y resignados Sin dejar Que Dios Actúe Que no seamos Así Que dejemos A Dios Que actúe En nuestra Vida Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea Gracias.